Hola que tal gente de YouTube, somos aquí un nuevo video para el canal y bueno la verdad es que si se están preguntando por qué estoy aquí sentado y bueno pues más que nada les voy a hacer un video sobre esta cosita que tengo aquí y otra cosita que se las voy a mostrar ahorita en el video. Como ya sabrán las personas que no han votado en la parte de comunidad del canal hice una encuesta sobre si querían que hiciera cuantos videos semanales por el tema del COVID-19 que es el coronavirus que no vaya, si son de México o si son de cualquier otro país donde tenga el coronavirus, lo que les recomiendo obviamente y no es porque yo sea una autoridad sanitaria sino es lo mejor que se puede hacer es estar literalmente en tu casa, en cuarentena tal cual tratar de salir lo más indispensable posible si necesitas comprar Google Super solamente exclusivamente a eso, porque así tanto nos hablamos como nosotros como evitamos que si nos llegaran a contagiar podamos llegar a contagiar a alguien más. Pues regresando al tema como hasta ahorita van ganando en votos las personas que votaron por 3 videos semanales lo vamos a hacer, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo y por muy un video tontito que sea en el sentido de tal vez mi tortuga poniendo huevos vaya lo voy a tratar de hacer para que ustedes puedan entretenerse si es que llegan a hacer su cuarentena, si es que están haciendo otra cosa o si están procurando quedar en casa para que no se aburran y puedan ver algo, digo ya sé que van a poder ver a muchas otras personas pero si quieren ver algo relacionado a mis animales pues lo voy a estar haciendo. Y bueno pues en el video de hoy vamos a hablar sobre mis hamsters así que pues voy a dejar de hablarles voy a dejar de mostrarles mi cara y les voy a empezar a mostrar los buenos hamsters que vaya, no, aquí no tengo varios solamente tengo uno pero se los voy a mostrar ahorita. Y bueno pues empezando de este lado, vaya quiero aclarar que todo esto está en una parte de mi casa, en la oficina y vaya pues aquí tenemos al buen Hamlet antes de nada, vaya ustedes van a ver un video que se los voy a estar poniendo aquí que es que le construí una mansión a mi hamster obviamente esto es completamente nuevo obviamente, pero ese hamster que era mi hamster Remy que era un hamster ruso gris lo vendí, bueno no lo vendí en sí lo di como en adopción a un amigo porque en esa época al igual que como lo he contestado en comentarios el camaleón y la pogona que había comprado las tuve que vender, eso sí los vendí porque no lo tenía tiempo realmente como que no tenía tiempo para estar cuidando tanto animal tanto las tortugas como los geckos los hamsters y todo eso entonces mejor, realmente dije como sabes que, no quiero que se vayan a morir o no quiero que vaya a pasar una, no sé, algo que les vaya a pasar o se vayan a enfermar es mejor, los vendo y al hamster lo doy en adopción para que pueda tener, vaya tanto ahorrarme un poquito más de dinero porque en esa época lo ocupaba y también para no tener tanta responsabilidad y saber que no lo voy a poder cubrir vaya, entonces vaya pues regresando al tema ese es el buen Hamlet es un hamster que tengo ya desde hace unos cuantos meses que no se los había mostrado pero ya lo tengo desde varios meses yo creo calculando uno tenemos al buen Hamlet desde hace como 5 meses aprox aunque no lo crean tiene 5 meses es un hamster sirio vaya, común y corriente aquí está pero es muy bonito para mí su jaula, su encierro es una pecera de vidrio aquí como lo podrán ver el cual, ahí está tomando agua el buen Hamlet el cual, vaya, tiene esa botellita de agua que se la tengo que cambiar nada más que cuando la compré recién compré esta cosita la botellita de agua con la que venía como que tenía una fuga entonces, vaya, pues tuve que improvisar y poner esa de mientras vaya, y no se la he cambiado pero está súper bien funciona súper bien vean cómo se la está tomando también otra cosa que le quiero agregar son varios juguetitos como podrán ver tiene su comida que está de este lado la cual en otro video se las voy a mostrar para no cambiar tanto de tema también le doy obviamente verdura y fruta tiene su rueda que su rueda vaya, estoy como que indeciso porque cuando recién lo compré hace cinco meses estaba mucho más chiquito entonces, ahorita digo, sigue funcionando y le sigue yendo súper bien pero siento yo que ya está un poquito chiquita lo único que no me preocupa es que esta rueda al no ser una rueda circular como las comunes no se le incurva la columna entonces no hay tanta bronca de salud para el buen Hamlet pero aún así quiero comprar una más grande créanme que la uso súper bien y no hay ninguna bronca al menos que yo ya la haya visto pero por el momento sí voy a buscar cambiarle una pero por el momento no aquí tiene otra casita que vaya esta casita pues más que nada es una casita con tres entradas vean se la voy a mostrar aquí tiene una, dos y tres aquí estaba vaya, más que en esta casita pues la usa como para pasar y de un lado al otro meterse y dormir vaya lo que sí me ha dado risa es que por mucho que Hamlet tiene todo esto incluso vean la anchura del sustrato vean aquí se puede ver es todo esto de ancho aproximadamente son como unos tres dedos de ancho dos dedos él llega o sea tal cual se despierta y se viene aquí a estas esquinas o a la esquina de ella al fondo a dormirse entonces eso está chistoso de que el buen Hamlet duerma así en lugar de usar sus casas ¿no? y esta que está aquí que no se va a alzar porque hizo como su camita y todo es simplemente como es simplemente como su casa es un escondite el cual está medio enterrado como pueden ver está como medio enterradito en la buen sustrato y se mete y ahí duerme de hecho duerme súper chistoso y vaya también guarda un poco de comida ahí este es el buen Hamlet aquí tal cual está esto simplemente lo pongo aquí ahí está perfecto y aunque no lo crean aunque estén aquí las tres gatas con las cuales vivo al Hamlet no lo tocan literalmente no lo tocan y lo molestan se llegan a subir aquí pero nada más lo ven tal cual lo ven lo saludan y dicen como ¿cómo estás? y se van o sea no se meten no lo molestan no nada y ya tienen un buen de tiempo ahí lo que sí me he dado cuenta y es que por eso le hice esta esta manufacturera con el buen carboncito con el cartoncito perdón es que el buen Hamlet se quiere salir por alguna razón y se empieza a poner aquí se empieza a recargar y trata de llegar ahí hasta ahorita con este buen invento que hice con poner un poco de cartón no ha pasado eso pero pues esperemos que no se vaya a salir no lo van a matar las gatas aún así estoy tranquilo pero pues digo no quiero que un hamster esté por mi casa ahí divagando bueno pues aquí tengo el buen hamster ruso que se llama Irles mi hamster ruso esta jaula aunque no lo crean está grandecita para él yo sé que no se va a ver muy bien en la imagen y aunque créanme que esto no va a ser el lugar decisivo de donde va a quedarse esto también lo tengo en mi oficina esta está en una estantería diferente y aquí ahorita está solamente esta jaula como tal pero dentro de poco ya le voy a poner la conexión a donde tenga su baño de arena porque como ya sabrán los hamsters rusos son uno de los cuantos hamsters que necesitan mira de hecho ahí se logra ver ahí aquí ¿qué onda? ¿cómo estás? Irles son uno de los cuantos hamsters que necesitan bañarse con un poco de arena venden una arena especial para ellos entonces esta es la que les voy a comprar miren ahí nos está saludando está ahí viendo ¿qué onda? ¿cómo estás? Irles como podrán ver su tamañito y todo está perfecta la jaula pero aunque les digo les voy a repetir este no va a ser su casa final de hecho todo este estante que está aquí se va a acabar ocupando para él entonces créanme que no le va a pasar nada ahorita mismo está ahí tratando de subirse ahí donde les decía miren ahí va ahí se trata de subir aunque no puede ya pero ahí se trata y está y está y está hasta que no lo consiga pero no lo va a conseguir ya gracias al buen cartoncito entonces como les comentaba la jaula de Irles se llama Irles porque no tiene una oreja si quieren ver como que no tiene una oreja en mi cuenta de instagram se pueden meter me pueden seguir y pueden ver las fotos y los stories que luego subo de mis animales y ahí he publicado como Irles no tiene una oreja literalmente nació así sin una oreja no la perdió porque la mordieran ni porque se peleó con alguien simplemente así nació la jaula de Irles vaya más que nada es su buen agua su comedero un tubito aquí de papel de baño para que se meta y se salga le gusta mucho y también duerme ahí y su rueda la rueda le queda perfecto si le va súper bien y su casita allá al fondo que vaya muy rara vez la ocupa porque ahí le gusta dormir vean está azulando está con su cara de por favor déjenme molestar a ver si logra salir vean vean como nada más tiene una oreja ahí se logra ver como nada más tiene una oreja si escucha bien no es sordo ni nada pero solo tiene una buena oreja el buen Irles y bueno como les comentaba ya para finalizar este buen video les decía que el buen Irles miren aquí está saludándonos vean por favor lo que les decía lo logró lo logró el buen hamster ya está de vuelta no se vayan a preocupar de que se haya quedado atorado o algo así ya está de vuelta y tengo que volver a ver qué tengo que hacer con este devedero si no lo que hice ayer por el día por ejemplo fue que estuve viendo cómo se salía no se salía nunca se salió en todo este tiempo hasta ahorita no sé por qué le dio la gana de empezar a salirse quién sabe por qué pero bueno no se preocupen ya está otra vez adentro ahorita yo creo que le voy a tener que quitar el bebedero eso lo hice ayer porque ayer empecé a ver que intentaba hacer eso entonces voy a tener que quitar el bebedero dejárselo sin nada en la noche y volvérselo a poner en el día para que no se vaya a salir mientras esté dormido pero pues veamos qué tal cómo pasa todo este problema la buen jaula de irles va a ser al final todo esto todo su espacio yo creo que le voy a mandar una pecerita algo así pero veamos qué tal veamos qué sale qué se cuece finalmente y vaya pues va a estar muy bonita porque va a abarcar todo esto maybe la mando a hacer igual incluso curveada con vidrio curveado para que se vea mejor pero pues eso ya lo veremos después ahora sí espero que les haya gustado el video este es uno de los videos que va a subir lo van a estar viendo mañana sábado porque lo estoy grabando hoy viernes y yo espero que el lunes sin falta ya les tenga un video nuevo bye